Música Bienvenidos al Arca de Meire Hoy les traje esta propuesta, como les había prometido Son estos dos conejitos Y vamos a comenzar a hacerlo macizo No va a llevar, este chiquito no va a llevar esfera Comenzamos con una bolita de masa Más o menos tamaño número esfera 4 Hacemos una bolita Ahí, bien sin rajadura Y acá vamos a sacar lo que serían las patitas de atrás La cola, el cuerpo y tipo cuellito Tenemos la bolita Vamos a hacer en la mitad Vamos y venimos Vamos y venimos así Sobre la palma de la mano Hago presión Y acá ya tenemos lo que sería la colita Y la parte del cuerpito, del torso Ahora lo que vamos a hacer Es tomar un ruletero Y lo voy a poner así en el centro Para marcar la patita de atrás En forma de D Una D corta la voy a marcar Trato de ver que estén parejas Y esta parte que está acá Lo que voy a hacer es suavizar ese filo Y acá me queda la pancita Y de acá van a salir las dos patitas de atrás Vuelvo a hacer presión para poder marcar mejor Y ahora sí Esta parte es un poquito complicada Porque tengo que ir modelando Miren, si observan Ahí Ahí Tengo el muslo de atrás Y con los dos dedos Lo que voy a hacer Es rotar Roto Para sacar la patita Esto es un poquito de práctica No es tan complicado Pero no es la parte de modelado más fácil Vamos a hacer Suavizar todas las grietas Y Comenzamos a modelar la pierna La patita sería, ¿no? Ahí tenemos lo que sería la cola Todo lo suavizo Fricciono la masa Y ahora con la misma A mí me encanta este paragüita Porque O sea, se adapta a todas las partes Que quiero modelar Vamos a hacer Una Como buscando una bolita Con la parte esta curva Ahí Y ahora, ¿qué hago? Suavizar ese filo Busco esa bolita Para marcar la colita ¿Ven? Es Todos los modelados Tiene su complejidad Pero esta Lo lindo Es que sacamos todo de una Podemos hasta sacar la cabeza también Pero Es más complicado Vamos a hacer Desuavizar Me ayudo Con una toallita Porque Se va secando Ahí Humedezco Un poquito No mucho Para que no se me ablande Y vuelvo Otra vez A marcar esa colita Lo que voy a hacer Es apoyarlo ahora Ahí Lo voy a apoyar ¿Ven? Acá Puede estar Como paradito O puede estar Echadito Hacia adelante Acá busco yo La forma Que quiero Y como lo logro Es haciendo Presión hacia abajo ¿Sí? Y voy Suavizando Todas Esas puntas Que me va Sobresaliendo ¿Ven? Y acá ya tenemos Ya el cuerpito Armado ¿Sí? Con las patitas ¿Ven? Me gustó Como quedó Esta forma De Que quedó Las patitas De atrás Acá tenemos La pancita Y bueno De acá También podemos Sacar Lo que serían Los bracitos Yo lo haría A ver si ustedes Se animan Si no Volvemos Otra vez ¿Eh? Ahí Voy a marcar En el medio ¿Sí? ¿Por qué? Porque como acá Me quedó Mucha masa Entonces tengo La posibilidad De sacar Los bracitos De adelante ¿No? Las de arriba Las delanteras Entonces Empiezo A hacer Buscar Dos bracitos Ven Cortito ¿Sí? Ahí A ver si me ven bien Cortito Que sea cortito Y esas puntas Las redondan ¿Ven? Y acá Tengo las dos patitas De adelante Ven que parece Difícil Pero no lo es ¿Sí? Solo es práctica Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Marcar un poquitito Como si fuera La articulación Del bracito Suavizo Esos bordes Y busco La manito Ahí Todos esos filos Los suavizo Busco Como si fuera Ahí Una formita Que tenga Las patitas De adelante Donde nacen Los dedos Y eso Lo suavizo Lo suavizo Yo dejaría Hasta ahí ¿Sí? Para no Complicarlas Un poquito más Y acá le doy Movimiento Si para abajo Si hacia arriba Bueno Ahí Ahí me gustó Lo voy a sentar Lo voy a acomodar Que esté cómodo Con una posición Cómoda El conejito Y ahí Lo dejo Vamos a pasar Ahora A la cabecita Vamos a hacer Una bolita Y acá ustedes dirán Qué tamaño Qué peso Lo que vamos a hacer Es así Primero una Bolita de masa Ahí Se ingrieta Bien Bien Haciendo presión Esta masa Está un poco Dura Eso es lo lindo Que es para Moderar Porque así Si no se me cae Todo lo que modele Tenemos bien hecha La esferita Pruebo Ahí Si lo quiero hacer Cabezoncito O no A mí me gusta Este tamaño Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a sacar Las orejas También de acá Voy a hacer Buscando En la cuarta Parte De esa bolita Voy a hacer Presión Presiono Presiono Pruebo Pruebo Otra vez Me gusta Y con una tijerita Voy a cortar Al medio Voy a separar Ahí Los filos Los voy a redondear Busco Una puntita Y acá Comienzo Comienzo A estirar Un poquito O sea Las dejo Gorditas Las orejas Pero Estiro Y presiono Una vez Que tenemos Ahí Bien formada La orejita Voy a ayudarme Con la misma aguja A hacer Presión En el medio Ahí Abro Un poquito Abro Un poquito Busco Busco Una punta Y acá Le voy a dar El movimiento A la orejita Que quiera ¿Sí? Ahí Ahora Vamos a hacer Lo que sería La trombita Acá De muchas maneras Se pueden hacer En este Caso En este modelito Vamos a hacer Ahí Busco Grande o chiquito También es A gusto De cada uno Ese filo Lo voy a redondear Bien Lo redondeo Cuando a mí Me gusta La forma Que quedó Esa carita Esa trompita Digamos Ahí lo voy a dejar Voy Ahora A ponerle Los ojos En este caso Voy a hacer Unos ojos Chiquitos ¿Sí? Que son Dos perditas Mini Mini ¿Ven? Esta carita Es muy sencilla Muy, muy, muy Sencilla Ahí Puedo marcarle En la mitad Como si fuera Ahí que Donde nace La trompita Como lo había hecho En el modelito ese Y ahora Lo que voy a hacer Es Puede ser Con marroncito Rosa O el mismo color Según como uno quiera Después decorar Una bolita pequeña Y se la colocamos En la punta Siempre Afirmo Con la aguja Para que se Una bien A la otra masa Hacemos presión Y ahí ya nos quedaría La carita Yo lo que les aconsejo Es que esto Esté seco ¿Sí? Ambas partes Y por ejemplo Al otro día Lo que hacemos Es presentarlo ¿Ven? Ahí Como nosotros Queremos Ponerle la cabecita ¿Sí? Se la pegamos Con un palillo Podemos colocar Cemento de contacto Y se lo pegamos Podemos colocarle Un moño Chiquitito Una florcita Bueno La decoración Se las dejo A ustedes Para que Cada uno Tiene su Su toque personal Bueno Este sería El primer conejito Chiquito Que yo lo hice Un poquito más grande Ahora Vamos a pasar Al segundo conejo Comenzamos Con el segundo conejo En este Modelito Que yo les traje Usé Esferas Número 4 Esto es una esfera De tergopor Lo que voy a hacer Ahora Es al revés Voy a hacer Un conejito Más chico Pero el modelado Es exactamente Igual a este Vamos a tomar Una bolita De masa Voy a usar El mismo color De masa Ustedes pueden usarlo Blanquito Marrón O sea El color Que ustedes Debo Del tamaño Un poquitito Más grande De la esfera Que voy a usar Voy a hacer Voy a hacer presión Este modelito Lo hice Justamente Para que vean El forrado De esferas Entonces Vamos a hacer De presión Una vez que llego A bien finito Atrás Lo que voy a hacer Es esconder Esa pelotita Y voy a hacer Con las manos En B Como una perita Voy a buscar En forma de perita Huevito ¿Sí? Un huevito Ahí Una vez que tengo Formado Ese huevito Está un poquito Seca Lo que voy a hacer Es humedecer Me tiene que quedar En este modelo Un huevito Tenemos ahí Lo que sería El cuerpo Vamos a hacer ahora Las dos patitas ¿Sí? Que son Más o menos Las se las pongo En Así Ustedes ven La diferencia Entre el cuerpo Y las Cada patita Esa esferita Que hicimos De masa Vamos a realizar Una presión Un giro Un giro ¿Sí? Para buscar La parte Digamos Del talón Ahora Lo que vamos a hacer Con el dedo Vamos a hacer Una pequeña presión Acá ni se me abrió La masa ¿Sí? Entonces Vuelvo A hacer Amasar La puedo Humedecer Un poquitito La masa Así toma Nuevamente Elasticidad Está bueno Que me pase Porque A mí también Se me agrieta Cuando La dejo Un poquito Afuera La masa Voy a hacer Voy a hacer Otra vez Repetir El paso Que es Hacer presión Buscar Como una bolita Arriba Pongo En la palma De la mano Con el dedo Hago presión Y ahí Y ahí Me queda Ya la palma Ahora Lo que vamos a hacer Fuerte presión Busco Esa bolita Otra vez Apoyo En la palma De la mano Y hago presión Ahí ya tenemos Lo que serían Las dos palitas Ustedes verán Si es grandote Puede ser patón Yo tengo un modelito Que es re patón Cuerpo chiquito Cabeza grande Eso es jugar Si Con los modelados Infantiles Queda muy simpático Ahora Vamos a hacer Con marrón O rosa O color piel Más fuerte Vamos a hacer Una bolita Y vamos a hacer También Tres bolitas Iguales Chiquitas Ahora Tenemos Las bolitas Hechas Y vamos A tomar Lo que es la patita Vamos a humedecerla Con agua No con cola Porque la cola Lo que hace es Después que brille Y no queda prolijita Una de las bolitas Lo que hice Es hacer Como tipo Rollito Voy a colocar Acá En el centro Y voy a hacer De presionar Para que se integren Los bordes A la A la planta De pie Tomo Tres bolitas Pongo Una en el centro Una en un costado Y otra En el otro Van a quedar Grandecitas ¿Sí? Esto Esto Como les decía Es simpático Que queden Las huellitas Grandes Acá Entonces Voy a hacer Lo mismo Con la otra Una vez que tenemos El cuerpo Y las dos patitas Pegadas Comenzamos Por hacer La cabeza Vamos A hacer Una bolita Miramos Ahí me encantó El tamaño Que sería Más o menos Como la pancita Y en este caso Vamos a hacer Esto Voy a apoyarlo Sobre la mesa Y lo que voy a hacer Hacia adelante Un poquito En la mitad De esa esfera Voy a hacer Presión Con esto Acá va a depender La presión Que haga Para que salga La frente Y nos quede La trombina ¿No? Entonces Ahora Que hacemos Bien ahí Borrar Esa Marca Vamos a hacer De apoyar Y Tirarlo Hacia adelante Una vez Que Posicionamos Los dos Ojitos Vamos a hacer Presión Ahí Me ayudo Con la aguja Hago presión Pareja Suavizo Y ahí Tenemos Lo que es La carita Con el mismo Marroncito Voy a hacer Una bolita Chiquita Bolita Voy a buscar De esa bolita Como Si fuera Una B corta Así Una Un triangulito Lo voy A hacer presión De atrás De adelante Buscando Un triángulo Chiquito Vamos a tomar Cola vinílica O podemos Mojar Que también Pega Ahí Bien En la parte Del centro Y Lo ponemos Ahí Queremos hacer Que la nariz Sea chiquita Más chiquita Sacamos Masa Bueno Ahora Lo que vamos a pasar Es hacer las orejitas Las orejitas Como les dije Estas son aparte Vamos a hacer Dos bolitas Bien fuerte La presión Siempre repito Lo mismo Ahí Me fijo Que estén Las dos Parejas Vamos a hacer Una lagrimita Lo mismo Una lagrimita Presiono Ahí Presiono fuerte Y pellizco Y pellizco Y acá estiro la masa Estiro Doy forma Estiro Y doy forma Lo que voy a hacer ahora Es cortar Una puntita Para que haga Como Bien Este Que quede plano Para poder Pegar Ahí Este paso Les aconsejo Hacerlo al otro día Para que quede Mejor forma Vamos a hacer De dejarlo Ahí Secándose O que esté Bastante oleado Y pegamos Lo mismo Va a pasar Con la cabecita Pegamos Ahí Bueno Espero que les haya gustado Si no se suscribieron Al canal Si les gusta hacerlo Lo pueden hacer Es fácil Y gratis No se olviden Que estoy en las redes sociales Si bueno Te ha gustado Este video Que creo que fue completo Le podes dar Un like Eso me ayudaría A que El canal crezca Y sigamos estando Con ustedes Acompañándome Todo este año Haciendo modelado Pintura Diferentes técnicas Y bueno Estamos Viéndonos prontito Más videos Que se acercan Muchos en la semana Así que bueno Les mando un beso enorme Y gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo tutorial Toreal